Bueno, empezamos entonces, ¿no? Ya estamos todos, habéis venido aquí de golpe un puñado bueno. Bueno, gracias por venir, gracias Juan por prestarse a venir también a contarnos experiencias. Lo que os comentaba, si alguno no conoce la página todavía, en geodelopex.org, estamos promoviendo esta comunidad donde estamos todas las personas que tenemos interés en aprender a desarrollar cosas. Y bueno, ahí están todos los perfiles profesionales de las personas que forman parte de la comunidad, cada persona tiene un perfil tal que así, donde puedes ver qué es lo que conoce cada uno, pero lo más interesante es que luego, en la página de geodelopex, puedes buscar por conocimientos a los miembros de la comunidad. Entonces, si buscas a alguien que sepa de AppStudio, escribes en la caja de búsqueda, te va a salir Juan, te saldré yo y de momento pocos más, porque ya sabéis que es un producto que está en beta y que, bueno, que todavía hemos probado poquitos. Vale, entonces voy a dejar primeramente a Juan que se presente. Sí, bueno, mi nombre es Juan Antonio Bermejo, soy técnico GIS del Cabildo Insular de La Palma. Bueno, cuando me propusiste la invitación a participar en este taller, en este taller la idea era un poco contar la experiencia desde el punto de vista de un técnico que no es desarrollador, yo no soy programador informático, yo soy un usuario del GIS, especializado en temas de GIS, teledetección y cartografía, y ahora un poco contarles el punto de vista que hemos tenido en el Cabildo, con las herramientas que tenemos y lo fácil que para nosotros ha sido montar una aplicación, todavía la tenemos en prueba, la idea es publicarla en breve, a través de esta herramienta del App Studio, basándonos en nuestra plataforma de ArcGIS Online y a través de los servicios que, bueno, que ya iremos explicando. Entonces, tengan en cuenta que mi perfil no es programador, y yo lo que les voy a contar es un poco el feedback, la facilidad que he tenido con el entorno que he puesto a disposición, a través de esta aplicación de App Studio, desde ESRI. Y que sepáis que es uno de los inquietos más activos del planeta. Bueno, yo básicamente, pues eso, yo trabajo en ESRI como responsable de las relaciones con desarrolladores y emprendedores, y mi objetivo es ayudar a todos los profesionales GIS, especialmente a aquellos que tengan, porque es donde más puedo ayudar, en la parte de desarrollo, que quieran desarrollar sus habilidades, los que no son GIS, que puedan aprender de GIS y ponerlos en contacto con muchos de los que hay que son más especialistas en ese campo. Y como veis, Juan tiene, ¿veis la lista de Juan? ¿Veis mi lista de habilidades? Es mucho más chica. Bueno, pero no es una aplicación de servicios. Sí, vale. Vale, entonces, bueno. Que, para empezar un poco la presentación, igual que en las otras mesas, estamos intentando hacer un pequeño resumen. En las otras charlas, como los productos tienen una historia más larga, pues estamos viendo muchas novedades. Aquí simplemente quería hacer un stop para no pensar en por qué surge este producto, y que entendamos un poco qué es lo que RIE está pretendiendo hacer con los últimos productos que está lanzando, ¿vale? Veis que desde marzo es desde que se empezó a lanzar la primera beta de AppStudio, y hasta el mes que viene probablemente no se lance la versión 1.0, que ya esté fuera de la beta, y bueno, parece que se le va a poner bastante esfuerzo en el año 2006 en meterle mejoras. O sea, veremos que lo que hay hasta ahora funciona, pero tiene sus limitaciones. Bueno, entonces, yo creo que esta es la visión importante a tener en cuenta, en la estrategia, por así decirlo, o en las acciones que está desarrollando el equipo de productos de RIE. Si nos fijamos, en 2010 se empezó a pensar que había que sacar formas fáciles para personas que no son desarrolladores, o como dice Juan, perfiles más GIS, que quisieran crear aplicaciones, darles la posibilidad de poder hacerlo. Y por eso sugiero lo primero, las plantillas web. Que las plantillas ya, pues supongo que ya sí la conoceremos, ya han pasado bastante años y las usaremos en mayor o menor medida. Ahí surgen las plantillas un poco para editar, visualizar mapas, luego salen las plantillas más pensadas para contar historias, que son los story maps. Y desde el año pasado, si os fijáis, hay tres nuevas herramientas, que fue el primero Web App Builder, que surgió eso en marzo del año pasado, que nos permite un paso más allá de coger una plantilla prefabricada, con una funcionalidad prefabricada, cambiarle nuestro logotipo, nuestro nombre. El paso fue, venga, vamos a dar un montón de funcionalidad en forma de widgets, y ahora que cada profesional pueda generarse el mapa y configurárselo con las necesidades que él tenga. Bueno, eso por un lado, y al mismo tiempo se sacó la Developer Edition, que será la charla que veamos después, donde dice, venga, y además a los programadores les voy a dar una herramienta para extender esa funcionalidad de widgets. En 2015, como estamos viendo, ha surgido AppStudio, que no es, y no quiero, porque de momento no se puede asemejar más a las plantillas web que a Web App Builder, que es la asociación que la gente de momento está entendiendo que AppStudio es un Web App Builder para nativo, de momento no es eso, aunque no descartemos que el día de mañana un producto se decida hacer algo así, sino es una herramienta que nos permite a través de, en este caso tenemos ahora mismo tres plantillas, coger y generar aplicaciones nativas con la funcionalidad que nos dan esas tres plantillas. ¿Vale? Y como digo, va a ser ya mismo de beta, y bueno, y si alguno ha escuchado hablar de Survey123, es algo todavía más reciente, que es primo hermano de AppStudio, ¿vale? Que todavía estaba, no era un producto oficial, y hasta ahora no se ha decidido, porque se han estado haciendo pruebas, pues no se ha decidido empezar con la primera beta oficial, que se empezará ahora, y es una herramienta parecida de AppStudio, que nos permite, pues a través de una hoja de Excel, literalmente, generar un servicio de entidades, generar una aplicación nativa para introducir datos en una aplicación. ¿Vale? Es parecido a lo que ha estado haciendo Juan, pero en vez de crearnos el servicio desde ArcGIS Online, desde Desktop y publicarlo directamente en la nube, pues lo hacemos directamente ya desde la herramienta. ¿Vale? Bueno, y tiene otras diferencias más. Entonces, básicamente, ¿quién ha creado alguna aplicación? Podéis levantar la mano con AppStudio, o ha jugado con la interfaz de AppStudio, porque si no queríamos hacer un pequeño parón para ver cómo hacer eso. ¿Una persona? ¿Dos? Vale, tiene sentido, ¿no? Que nos paremos un poco a ver cómo funciona, y para ver lo sencillo que es. Lo vamos haciendo... Bueno, tú vete guiando, porque... Vale. Esto voy a cambiarlo, y voy a ver si lo puedo dejar. Vale. Por aquí cogido. ¡Uy! Me lo enchufo por aquí. Y así... ¡Uy! Tengo las manos libres. Pesa mucho el micro. Está pensado para coger el móvil, no para coger micro pesado. Vale. La primera pantalla completa. ¡Uy! Esta es la página inicial de AppStudio. Para poder usar AppStudio, lo único que nos hace falta es tener una cuenta en ArcGIS Online. Vale. Aquí veis una pequeña descripción muy básica, pero vamos a empezar viendo. Cuando le das a crear una aplicación, te pedirá que te identifique. De momento todavía no lo ha hecho. Y estas son las tres plantillas que tenemos. Vale. Tenemos una plantilla para generar aplicaciones nativas a partir de un MapTour. Esto es un MapTour. Esto es una plantilla de StoryMap que tú desde ArcGIS Online tú puedes coger, poner puntos, ponerle información a los puntos e ir moviéndote. Vale. Entonces, lo que hace esto es generar una aplicación nativa para poder ver esto desde el móvil. Vale. Poder personalizarle tu icono, poder personalizarle... O sea, al final te genera un fichero APK, un fichero IPA y demás. Bueno, desde el móvil, desde el escritorio y desde... Bueno, y la web ya viene generada desde el propio StoryMap. Vale. Te lo genera para que tú los puedas subir al Android Market o al Apple Store o a la tienda de Windows y que la gente se lo descargue con la imagen corporativa de tu empresa. Luego tenemos el MapViewer que nos permite básicamente generar una aplicación para poder visualizar diferentes mapas que tengamos en nuestra organización. Y esta que es la que ha usado Juan que es la que te permite introducir puntos y esto es un matiz que acabamos de comentar justo antes de la charla. De momento está pensado solo para capas de puntos por parte de usuarios anónimos. No hace falta que el usuario tenga una cuenta de ArcGIS Online o esté identificado. Si conocéis la plantilla de ArcGIS Online de Geoform, digamos que es una cosa o un caso de uso similar pero en nativo. Si quiere, Juan, comentar alguna cosa en concreto. Bueno, nosotros utilizamos esa nada más salir el AppStudio me puso a probar. Ya teníamos el Geoform como el web hecho con la aplicación web de plantilla a partir de la GIS Online y la misma capa de servicio editable que teníamos configurada y normalizada para los campos que queríamos introducir. En nuestro caso es una, como lo comenté ayer, es una aplicación de participación ciudadana se llama Mejora tu Isla y la idea era que el ciudadano diese de altas incidencias en torno al territorio. Aquí no han recogido los residuos, hay un hueco en la calle, la típica aplicación para no nominal sin identificarse que permite al usuario generar información en tiempo real y que luego gestionamos a través de un cuadro de mando de dashboard. Ese servicio REST que está en la plataforma ArcGIS Online con capacidad de edición nutre tanto la plantilla del Geoform como nuestra aplicación es exactamente la misma. Entonces el ciudadano tiene dos vías para interactuar contra la base de datos. Estaba buscando para que comentase un poco para que todo el mundo se haga una idea y de hecho... Está en una IP... Voy a hacer una cosa, voy a compartir la pantalla de mi Android. 194, la tenía en una IP de prueba si quieres ponga. Si, o si quieres la enseñar, la puedes enseñar. 194, ponla y síguete. 194. 179, 122, 188. 188, voy a reparticipación. Está en prueba, todavía tenemos que pulir algunos aspectos, pero bueno, este es el landing page, la página de lanzamiento que ya verán, ya se les explica a Raúl que la propia aplicación cuando te la descargas te facilita ya la creación de un landing page en estas que están ahora de moda que son todas continuas y yo tuve que hacer muy poco, la verdad, simplemente cambiar la imagen, poner la información, el contacto y ahora mismo en esta página ya tenemos en nuestro servidor la APK para Android y estamos en prueba, ¿no? ahora mismo en esa fase. Entonces vamos a hacer, vamos a crear o ver cómo se crean dos tipos de aplicaciones, ¿vale? La de MapTour que es esta y a ver si encuentro la otra pantalla No, vale, que la tengo en pantalla completa, ¿vale? Y la del Quick Report Vale, voy a empezar por la de Quick Report que tengo toda la información por aquí lista para empezar, entonces simplemente dándole al botón como os digo va a pedir que autoriceis la aplicación con vuestro usuario cuando estéis identificados Vale, ahora aquí nos va a pedir que le pongamos pues título de descripción a la aplicación que esto luego va a aparecer pues yo que sé Demo App Studio Vale, aquí nos va sugiriendo que qué tamaño tiene que tener la imagen de fondo que va a aparecer en la pantalla tengo aquí algunas que me saqué ayer Bueno, entonces vamos personalizando un poco la interfaz aquí le podemos poner el logotipo de de nuestra empresa bueno, en este caso yo le quería poner una pantalla en blanca quería quitar no quería poner nada entonces le he puesto una imagen transparente y aquí le podemos elegir el tamaño o sea, el icono que queramos que queremos que use en nuestra aplicación no recuerdo si tenía tenía por aquí alguno bueno le voy a poner esto a ver que si se lo come se lo come vale, y ahora aquí tenemos en todas las aplicaciones las configuraciones del map tour en este caso o sea, de la aplicación en este caso nos va a pedir que introduzcamos alguna aplicación que tengamos en nuestra cuenta con un map tour ya hecho vale, yo tengo preparado este que lo hice ayer también en un ratito que era el que os enseñaba y que es el que voy a seleccionar una cosa importante para poder incluirlo en la aplicación es que tiene que ser público vale, porque como estamos diciendo no se va a requerir a ningún usuario que se identifique para consumir la aplicación por lo tanto es importante este aspecto vale y aquí le podemos cambiar pues otra vez hay dos pantallas de arranque el splash screen que mientras está cargando la aplicación y una pantalla intermedia que podemos elegir que se muestre o que no se muestre vale, si elegimos que se muestre pues nos va a salir esto con el botón de empezar o si no le podemos decir que directamente nos muestre los map tours que le elijamos no tiene por qué ser solo uno podemos elegir siete map tours imaginar que estamos haciendo una aplicación turística pues como en este caso de mi pueblo de Nerja y quiero poner pues un mapa donde puedas ver todas las actividades deportivas que puedes hacer otra con todos los sitios recomendados para comer y demás pues entonces lo único que tenemos que hacer aquí es cuando le damos a seleccionar bueno aquí veis que están las instrucciones por debajo yo la voy explicando a viva voz para que no tengamos que leerlo vale, pues aquí si es una un map tour solo el que vamos a seleccionar lo seleccionamos así y le damos a ok si son varios tenemos que hacer una búsqueda que coincida con todos nuestros mapas por lo que tendremos que tener alguna palabra clave y sin seleccionar ninguno le damos a ok vale, entonces se va a configurar con todos los los map tours vale pues nada básicamente ya está terminada la aplicación le damos a terminar save and finish y ahora nos lleva nos lleva al panel donde podemos hacer pues como comentaba Juan podemos crear una página web para promocionar nuestra aplicación podemos generar los ficheros esto se ha quedado aquí pensando podemos generar los ficheros IPA APK y demás donde podemos ver las estadísticas de descarga de nuestra aplicación y de gente que entra creo también donde podemos volver a editar estas configuraciones creo que voy a refrescar porque no sé si esto se ha quedado cuajado le vamos a dar lo vamos a perdonar porque está en beta todavía porque la conexión no se me ha ido ¿no? que antes se me ha ido y voy a refrescar a ver que hace si no os voy a llevar al panel que genera el que genera ayer no se ha generado salgo fallado pero bueno nos lleva a este panel ¿vale? aquí en esta opción podemos volver a las configuraciones que hemos hecho previamente veis aquí le puse un icono el escudo de mi pueblo ahora si la quería guardar aquí como os decía le podéis dar a generar la aplicación pues tenéis que configurarle un identificador de 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 la aplicación para poder tirar de para poder identificarse para poder todo lo que tenga que hacer la aplicación internamente ¿vale? eso sabéis los que hayáis tocado un poco la consola desarrollador que en developers.orgip.com aquí podéis generar aplicaciones lógicas ¿vale? que os den ese identificador veis aquí en la pestaña de application le dais a registrar una nueva aplicación esto todo esto es gratuito o sea que no no os preocupéis podéis crear todas las que queráis ¿vale? simplemente os pide que os metáis un nombre unos tags y una descripción y una vez la tenéis creada ya tenéis un identificador que podéis usar en las aplicaciones ¿vale? es este client ID es lo que tenéis que meter aquí ¿vale? esto pues como os digo si queréis los que habéis hecho alguna vez una aplicación para móvil Android y Apple te permiten que firmes digitalmente la aplicación para garantizar al usuario que se la va a instalar que la aplicación es tuya ¿vale? es como la firma digital del usuario que cuelga la aplicación en su smartphone ¿vale? entonces nada simplemente dándole aquí y demás le dais a construir yo antes he construido una podéis seleccionar las que queráis se ponen en cola y ya desde aquí os genera el fichero de descarga ¿vale? no voy a esperar aquí a que lo haga todo de hecho yo me he descargado una y no sé si la he llegado a instalar antes pero bueno luego si no la vemos ¿alguna cosilla? no, no hay unas cosas que no sabía y que estoy aprendiendo muy bien pues si aprendéis algo nuevo yo con eso me doy con un canto en los dientes ¿vale? aquí os dice que se pueden personalizar las apps lo que os digo el producto está pensado inicialmente para usar por personas que no son desarrolladores pero para aquellos que somos un poquillo más que nos gusta apretar más las tuercas podemos descargarnos el entorno de escritorio que es este ¿vale? y desde aquí podemos modificar las aplicaciones a nivel de código también que ahora veremos un poquito cómo va eso ¿vale? me salto esta parte de momento y pasamos a a la parte de crear la landing page ¿vale? la página promocional lo que decíamos aquí sin conocimiento de nada nos va a crear una página todos obviamente nos va a crear en base a la misma plantilla bueno esta ya la he configurado ya antes ¿vale? donde podéis cambiarle pues el título bueno pues como habéis visto la que tiene la que tiene Juan aquí le cambias el logotipo le pones el pantallazo de tu aplicación un poco para que entiendas de qué va y toda la información un poco a nivel de marketing o promoción que te hace falta qué es lo que se puede hacer desde la aplicación las características los datos de contacto una descripción y también tienes la opción en caso de que lo tengas que esa creo que la desactivaste ¿no? es la del vídeo aquí le podéis poner si queréis pues también está preparado pues igual introducer a una URL donde tengas un vídeo y añadimos esa página y esto lo que hace es nos da la posibilidad ahora de descargarnos todos los ficheros de esta página web que estamos creando con este asistente subirlo a cualquier servidor nuestro que tengamos de la empresa no necesitas nada nada más que una patch no necesitas base de datos ni nada obviamente porque esto no no hace nada más que ponerte los enlaces de descarga de la aplicación ¿vale? pero para eso creo que es muy útil para personas que no saben desarrollar pues para tener una herramienta para poder dar a conocer su nueva aplicación y como decía aquí pues las estadísticas de uso y demás ¿vale? sin sin entrar mucho en profundidad os voy a comentar cómo va la herramienta esta de escritorio ¿vale? esta herramienta pues igual requiere que te identifiques con tu cuenta de ArcGIS Online para poder sincronizar tus aplicaciones porque estas aplicaciones luego las puedes subir allí y las puedes compartir con otros miembros de la organización puedes crear si quieres una plantilla una aplicación directamente desde aquí ¿vale? le das a generar una nueva aplicación y tenéis las posibilidades que habéis visto en la interfaz web pero con más más posibilidades más con vitaminas ¿vale? aquí se pueden elegir si me deja el editor bueno puedes elegir las plantillas si no me deja voy a pasar a enseñar la que he generado antes y igual te va a pedir que metas los datos del ítem que se va a generar en ArcGIS Online si mal no recuerdo el título la descripción y poco más ahí nos va a generar en el disco duro en una carpeta que en este caso está en mi cuenta de usuario en ArcGIS AppStudio Apps nos genera una carpeta por cada aplicación ¿vale? aquí tenemos el código fuente o el código los iconos y demás de la aplicación ¿vale? que es lo que luego vamos a poder editar desde aquí mismo ¿vale? si seleccionáis una aplicación generada desde aquí vais a ver que se ilumina la ruedecita esta que es el panel de configuración y si no carga voy a cerrar el AppStudio y lo voy a abrir otra vez pues doble clic pues porque tengo pantalla completa voy a cerrarlo un segundo ahí estaba AppBuilder me voy a identificar otra vez vamos a probar a ver si genera ahora me la voy a jugar otra vez vale pues aquí veis que tenéis el Quick Report tenéis el MapTour ¿vale? pues si si queréis generar esto pues nada le dais un título a la aplicación te genera la el ítem aquí y esto nos habrá generado otra carpeta más veis que antes teníamos dos ahora tenemos tres pues ya tenemos el proyecto original creado ¿vale? y aquí como decía en las configuraciones podemos ponerle el título de descripción que estábamos metiendo antes a través de web que esto es lo que sale en la página esto es la descripción que nos sale por defecto en la landing en la página promocional aquí tenemos las propiedades para cambiar por ejemplo pues igual el botón de inicio aquí nos pone pues otro por defecto no es el que hemos visto antes aquí vais viendo diferentes características que podemos activar desactivar otros colores que podemos cambiar y si no recuerdo mal por lo que estuve viendo ayer aquí tenemos más opciones incluso de cambiar pues la fuente de la aplicación si queremos utilizar porque en la empresa o en la organización hay alguna corporativa ¿vale? y bueno básicamente los mismos detalles con alguna mejora incluso si queréis por ejemplo en caso de que vayáis a programar alguna cosa alguna funcionalidad extra en vuestra aplicación podéis activar que ya sabéis que cuando instaláis una aplicación dice esta aplicación va a hacer uso de el disco duro de de tu teléfono va a acceder al SMS bueno pues aquí podéis activar y desactivar esas posibilidades para que luego a nivel de programación pues la aplicación permita acceder al sistema ¿vale? y ahora si queremos editar código para que veáis un poco de qué va o cómo va y aquí sí que me juego la vida que nadie ha tocado QT y si me equivoco le voy a dar una camiseta ¿has tocado QT? una camiseta patito va a sentar aquí para explicar conmigo cómo va QT bueno pues me juego a la vida la he perdido bueno pues QT por lo poco que he visto porque todavía no me ha dado tiempo a ver mucho es algo parecido al CSS y el Javascript de las de las webs pero en este caso es para hacer aplicaciones nativas ¿vale? aquí podéis ver pues básicamente como os decía los ficheros que componen esta aplicación nativa prefabricada que ya no ha generado la herramienta y si nos ponemos a a bichar un poco aquí están todos los ficheros que componen la aplicación os voy a enseñar ahora un poco la aplicación para que veáis la aplicación funcionando ahora sí os voy a compartir el teléfono si no se me ha cerrado la ventana se me ha cerrado creo vale perdona porque va por USB y va con un poco de retardo los cambios de ventana iré un poquito más lento vale mientras estamos desarrollando tenéis una aplicación en el market que se ha publicado desde desde que es el app studio player que podéis utilizarlo para no tener que estar cada vez que hagáis un cambio en la aplicación que estáis generando tener que generar el fichero apk subirlo a la tienda volver a descargarlo para ver los cambios vale esto es un emulador que nos permite todas las aplicaciones que estamos creando verlas desde nuestro dispositivo ver que pinta van a tener y cuando ya tengamos la versión definitiva pues ya nos vamos directamente a generar todo el otro proceso que es un poco más lento y más tedioso vale pues igual aquí tenéis que iniciar sesión para poder acceder a las aplicaciones que tenéis creadas vale os voy a enseñar en este caso la que hice con el map tour ayer os digo esto lo hice ayer empezando a las 9 de la noche por lo que y sin haber hecho muchas aplicaciones de estas todavía por lo que es sencillo vaya y aquí tengo varias y no sé cuál de ellas es la buena vamos a probar suerte vale os va a pedir vale esta es una de ellas yo la tengo ya descargada en el dispositivo si no la habéis descargado todavía os va a decir oye tenéis tenéis que descargar el código entonces le decís ok y una vez se descarga le hacéis doble clic en la pantalla y ya podéis verla vale aquí veis pues la imagen que le hemos puesto de fondo en este caso el botón que le puse era otro y veis que está cargando ahora los map tours en este caso cuando termine de cargar como solo hay un map tour me va a redirigir directamente ese map tour si no se quedaría en esa pantalla y podríamos ver los diferentes map tours que hay vale y esta plantilla de aplicación tiene dos tipos de visualización visualización formato lista bueno me voy a quitar el zoom este de aquí no sé por qué se ha quedado bueno tampoco molesta mucho pero ahí vale podéis hacer clic en la imagen para verla en grande pero si le dais a la pestañita de mapa vale pues ya os salen todos los puntos que hay en este map tour podéis interactuar con el mapa como cualquier otra aplicación podéis hacer clic en los puntos y te sincroniza el punto o sea y te muestra la información de ese punto en el mapa y demás no tiene mucho más es eso una aplicación para visualizar y en el caso de que tengáis una descripción que creo que por ejemplo esta imagen tenía tenía descripción si pues os sale al hacer doble clic os sale la descripción aquí abajo vale en este caso puse el número de teléfono del centro deportivo para que pudiese llamar vale pues habéis visto un poco la interfaz os quería enseñar un poco la interfaz porque para ver el código entendáis un poco todo lo que hay por detrás para hacer todo esto funcionar todo eso básicamente es todo el código que veis aquí vale desde la página de inicio de arranque de la aplicación hasta si no recuerdo mal este es el fichero que era este es un segundo aquí tenéis una opción que es muy útil que es la que yo usé ayer cuando quieres modificar algo y no sabes en qué fichero se encuentra porque todavía no has trabajado muchas veces con la herramienta vale os voy a decir qué cambio voy a querer hacer imagínate que ahora mismo la aplicación la tenemos en inglés y queremos cambiarle el list le queremos poner lista y en map le queremos poner mapa vale por hacer un cambio sencillo vale pues lo que voy a hacer es buscar la cadena de texto list en este caso dentro del código entonces para ello me voy a la herramienta que os estaba diciendo aquí en editar buscar lugar y aquí hay búsqueda avanzada buscar en el proyecto actual vale pues si buscamos si buscamos por list vemos que nos ha encontrado en el fichero voy a esperar que si no me salen los gallos vale veis que aquí he identificado un fichero donde está la cadena de texto pues nada hacemos simplemente clic en la línea y nos lleva a la cadena de texto esto es el QML esto es de lo que hablamos que se puede programar y demás y esto es lo que define si si esperáis un poquito a intentar averiguar y yo tampoco sé mucho de QML que es lo que dice esto es entre comillas claro vale aquí nos dice que está definiendo por ejemplo un rectángulo vale nos está diciendo que ancho y que tamaño tiene vale por lo menos nos está diciendo que es el tamaño del padre que lo contiene menos 5 que supongo que serán píxeles vale como veíamos en la aplicación voy a hacer una cosa voy a lanzar la aplicación haciendo doble clic aquí que le puedes la puedes ver de aquí también como comparte esta es muy parecida a la otra vale aquí yo hice una modificación ayer y le quité el borde por ejemplo porque quería ver no me gustaba el borde y dije pues lo quito vale pues esto es un elemento que está contenido dentro de un padre que es un rectángulo en este caso veis que es un rectángulo azul pues si os ponéis a mirar aquí pues aquí te va poniendo el color te dice que el color del rectángulo es de en este caso dice transparente vale pues es que me estoy yendo a el rectángulo que hay dentro del cuadrado vale no es el rectángulo que hay por encima si seguimos yendo para atrás todo lo que está en un nivel de tabulación por detrás es el padre que lo contiene vale pues aquí hay un grid layout y otro rectángulo vale pues este seguramente es el que tiene el color como que pone ahí transparente vale pero bueno aquí ya es ponerse a investigar a toquetear y no tengáis miedo en romper cosas porque veis que siempre está la opción de hacer el control Z siempre está la opción de volver a descargar el código o sea que con estas tecnologías y más lo que digo tecnologías en beta yo os animo a que a que juguéis y rompáis cosas la mejor forma de aprender es rompiendo primero cosas vale entonces pues nada simplemente voy a cambiar aquí los textos mapa y lista los guardo y esta aplicación que debe ser esta le he dado a crear con esta pues si le damos a empezar y ha sido esta la que he editado que creo que si veis ya hemos cambiado cosas que por defecto a lo mejor no se habían pensado porque todavía lo que digo la tecnología pues se está desarrollando y todavía quedan muchísimas funcionalidades que vendrán pero si queremos saltarnos esas limitaciones podéis empezar a tocar el código EDI y yo ahora quería dejar turno a preguntas dudas no se si Juan quiere añadir algo no no yo estoy apuntando porque eso era una de las dudas que no llegue a a cambiar seguramente en la en la nueva versión ya tenga la opción de español para las etiquetas de las aplicaciones y nada más por mi parte lo único lo que les comenté al principio la facilidad de uso y una aplicación una vez estructurado el dato que es lo más importante dentro de la plataforma es muy muy fácil de implementar yo creo que no me he dejado nada pero si no luego lo lo iré comentando así que si podéis vamos quien tiene alguna duda pregunta algo que quiera saber cómo se hace ah bueno no he hecho la la demo hemos hecho el map tour no sé si queréis en caso de que no haya pregunta a lo mejor podemos hacerlo así enseñar cómo se hace la de participación ciudadana cómo se hace una aplicación para introducir puntos que es muy sencillo simplemente lo único que quiero enseñar es un cambio hay dudas vamos a las dudas primero hola buenas a ver solamente quería saber porque sí que hemos hecho alguna aplicación con AppStudio pero al ser todavía beta pues tenemos miedo de dejarla de publicarla para el cliente y demás y queremos saber si tiene algún roadmap o alguna fecha en la que en la que vaya a dejar de ser beta si ya comentábamos al principio lo que pasa un pelín más tarde en principio la fecha prevista para que salga de beta está en el mes que viene creo que es vale gracias ya tendremos una versión 1.0 que que nos quite ese miedecillo a la tecnología beta vale gracias hay camisetas hay camisetas de regalo para quien haga preguntas para si alguno no estaba ahí ahora tienes que venir a reclamar la tuya como los pasos si de momento los pasos para la PESTO son manuales pero si eso no no lo he dicho porque se veía ahí y me lo he saltado aquí la idea es esa la idea es que tampoco tengas que tener conocimiento de como se publica una aplicación para poder hacerlo y será en un futuro esperemos cercano cuando puedas darle aquí a un botón y que te lo publica automáticamente rellenando los campos que en cada en cada store necesite ¿dices para el editor? sí a ver porque cuando le dais aquí a customizar la aplicación te dice que te descargues esta aplicación que yo estoy usando veis que está para Linux Macintosh y Windows el Qt Creator es una plataforma que no se desarrolla desde R está desarrollada por una empresa no sé si es una empresa propia Qt sé que hay una comunidad detrás que hay una parte que es open source y igual tienen los entornos preparados para funcionar en todos los sistemas operativos una curiosidad ha dicho que el código está escrito en un lenguaje que no sé cuál es pero que es parecido al CSS bueno es CSS o sea es HTML5 o parecido al HTML5 en realidad es JavaScript más CSS más HTML o qué lenguaje es dónde está ese código ese guía para saber qué lenguaje es el que se está empleando no se parece no se parece he hecho una analogía que hacen ellos mismos o sea no es que me la haya inventado yo que en la página encuentras aquí en Qt.io está toda la documentación de cómo se desarrolla en Qt además aquí si le das al icono de ayuda Qt tal y como se escribe de hecho es es un lenguaje basado en C en C o en C más más no estoy muy seguro o sea que genera código nativo y por lo tanto altamente eficiente en el sentido de velocidad y también altamente portable que es lo que permite que se puedan generar aplicaciones o multidispositivos en diferentes sistemas operativos y y comento que esa analogía aparte por lo que hemos visto en el editor en este sentido vemos los que habéis trabajado con CSS que se parece mucho es un contenedor es un contenedor algo parecido un contenedor pero sin embargo el otro no me parecía ni que fuera ni parecido a JavaScript nada por el estilo si el QML yo creo que es la analogía al CSS y los ficheros creo que son los .qt los que te permiten desarrollar funcionalidad porque aquí vemos que todo es interfaz gráfica todo es botones y colores pero también se pueden programar scripts widgets y se tiene que poder aunque yo no lo he hecho acceder a todas las APIs sin ningún problema espero que en los próximos meses me dé tiempo a jugar más con la herramienta hacer una demo de desarrollo de un widget y eso básicamente es muy útil si le dais aquí al icono de ayuda hay varios tutoriales por ejemplo para empezar con QML para ver un poco cómo se trabaja con este es uno pero yo utilicé ayer otro aquí tenéis también la información de la página oficial de de ArcGIS donde podéis encontrar un poco más de información de las extensiones de cómo cómo utilizar los servicios de rutas y demás a nivel de aquí ahí creo que está si no recuerdo mal por lo que vi ayer una mezcla de información a nivel usuario y a nivel desarrollador ¿vale? y esto es exclusivamente todo salvo este enlace que te permite abrir la documentación todo lo demás es específico del lenguaje la guía de referencia y demás ¿qué diferencias hay entre AppStudio y AppBuilder? ¿se escucha? bueno ¿qué diferencias hay entre AppStudio y AppBuilder? repito yo la pregunta para que se escuche en el streaming aparte por si alguien no lo ha escuchado ¿el qué? sí, sí ya como ya ha llegado tarde ya la repito yo que la diferencia pues la comentamos un poco al principio la diferencia es que WebAppBuilder ahora mismo está pensado y si lo fijáis te permite crear una aplicación con la funcionalidad personalizada a base de arrastrar el botón y en este caso esto se parece más a las plantillas prefabricadas es un código que ya está hecho donde tú no puedes añadir widgets a base de a golpe de botonazo igual que las plantillas no puedes añadir widgets y y básicamente esa es la diferencia principal igual que las plantillas te las puedes descargar aquí te puedes descargar el código puedes abrirlo puedes modificarlo pero eso requiere ya un conocimiento pues de un lenguaje en este caso Qt que es menos popular aunque tiene se está usando cada vez más ya veremos donde acaba y ya está como decía la analogía más correcta en este caso sería Geoform la plantilla de Geoform para introducir puntos equivaldría a a la aplicación a cuando nos vamos al creator y ya lo vamos a hacer ya que estamos de camino me voy a enchufar por aquí para soltarme la mano vale ¿se oye? toca hablar para abajo vale si nos vamos otra vez a la pantalla inicial le damos a crear una aplicación hemos hecho esta primera vale ahora cada una aunque el 99,9% del proceso es el mismo hay un paso que es en este paso cuando ya hemos puesto nuestro título bueno pues equivalente a Geoform en nativo vale este sería la analogía la analogía más correcta en este caso vale pues si le damos aquí en la pestaña donde nos va a pedir que configuremos igual que en el otro en el otro panel nos pedía que le indicásemos un map tour que tengamos ya en nuestra cuenta de organización en este caso nos va a pedir que le indiquemos un servicio de entidades que registre puntos vale como comentaba también al principio como varios habéis llegado después de momento solo permite introducir información en vía de puntos y muy probablemente porque entiendo que ahora mismo se están desarrollando muchas cosas y se están probando muchas cosas y la idea es la idea es ir dando cada vez más funcionalidad y ver cuáles de ellos tienen más aceptación y la gran mayoría o la necesidad más común es meter puntos por lo que esta es la primera que se ha sacado vale pues voy a coger este servicio que igualmente es público en mi organización no es válido ah vale porque no tendrá el servicio de edición habilitado voy a habilitarle el servicio de edición no se me pasa por coger uno al azar ah vale no tengo iniciada la sesión que encima no me deja editarlo vale entonces bueno voy a buscar este de alarmas o bueno voy a acceder en lo que él va buscando esta información uno de los problemas que nosotros hemos visto desde el cabildo bueno un problema en cierto sentido es que la plataforma te permite compartir editar esa información además el servicio de features accesible el feature layer accesible y editable tú lo compartes lo editas pero claro está abierto en el sentido está abierto es decir está abierto para que otras personas también puedan editarlo y usarlo entonces ahí sí que hay un cierto bueno en teoría se entiende que la idea es facilitar el uso por parte del ciudadano de la aplicación y poner el mínimo de requerimientos en el proceso en el que él abre cualquier tipo de incidencia y sí que hay algunas formas de que no sea tan visible lo digo a la hora de gestionar el dato vale porque ese dato en el caso nuestro que gestionábamos unas incidencias no tenemos una plataforma pública en la que se van visualizando pero sí interna en la que nosotros vemos las incidencias entonces un mal uso si lo detectas enseguida pero esa apertura tiene este hándicap digamos un poco de al abrir el dato lo estás realmente abriendo el servicio de redes accesible a través del desktop de aplicaciones de cualquier servicio que pueda leer aplicación que pueda leer ese servicio entonces ahí sí todavía no nos hemos encontrado con el problema pero es una cosa que en su momento planteamos yo estaba mirando el reloj porque creo que tenemos que haber empezado a la siguiente ¿verdad? pues perdonad porque es lo que tiene estar aquí hablando al mismo tiempo nadie me haya dicho nada así que vamos gracias ahora cualquier duda nos preguntáis empezamos la de WeVasBuilder que si no llegamos tarde ¿tú continúas con la siguiente? sí yo me quedo para la siguiente y repito perdón por los 15 minutos estos que me estoy dando cuenta que no hemos pasado bueno como hemos empezado 10 minutos tarde así ahora y tenemos 15 minutos más en la de WeVasBuilder muchas gracias Juan aplausos 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 aplausos